Se va a realizar el fin de semana, el día viernes en la Plaza San José, el sábado en la ruta en el Parque Bicentenario y el domingo en la Plaza General Paz. Bueno, los lugares prácticamente son los mismos que estuvieron utilizando en la campaña anterior. Sí, son los mismos lugares de 14 a 19 horas, así que los esperamos a todos que vayan. Es gratuita, así que hay que aprovechar esa posibilidad. Bueno, ¿para perros, para gatos? Perros, gatos, a partir de tres meses se vacuna todo, hembra, macho. Hay que ir los animales con correa y los gatos o en cajas o en canil, en bolsos, porque se asustan y se escapan. Marina, quienes ya lo hicieron vacunar en las campañas anteriores, ¿es necesario que lo vuelvan a hacer vacunar? Sí, se vacuna todos los años por el resto de la vida de los animales. Es una vez por año, hay que colocar la vacuna. ¿Forma parte esta vacunación de algún programa nacional? Sí, esta vacunación se organiza por medio de Mascotas Argentinas, con la Universidad Patas y la Fundación FINDES y la Municipalidad de Villa del Rosario. Bueno, ¿cuántas dosis se han dispuesto para esta oportunidad teniendo en cuenta cómo les ha ido en las campañas anteriores? Tenemos previsto de colocar 2.500 dosis, así que bueno, vamos a ver cómo funciona esta campaña. ¿Únicamente van a ser esos lugares fijos o también van a ser después un recorrido por las casas, como habitualmente se hace? Sí, cuando hay muchos animales en los domicilios, se suele dejar el domicilio y después nosotros nos acercamos a vacunarlos. ¿Vos a decir entonces que va a haber mucha gente abocada este fin de semana? Sí, esperemos que sí y que el clima nos acompañe también. Bueno, Héctor, también formando parte de lo que es esto de concientizar un poco sobre tenencia responsable de animales, están visitando nuevamente los establecimientos educativos. Sí, así en el marco de la campaña, de la promoción de la campaña de vacunación antirrábica, también estamos pasando por todas las instituciones de nivel medio de la ciudad a explicar qué es esto de la tenencia responsable, qué significa, tratando de llegar a un grupo poblacional que es generalmente el más sensible a estas cosas, que son los más jóvenes, y en el cual se puede generar algún cambio cultural, digamos. Que por ahí siempre decimos, ¿no?, el hecho de cuando hay que llevar un mensaje hacia los adultos, los niños son los mejores emisores. Sí, 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 siempre, 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 siempre. Todos los que tienen hijos, sobrinos, nietos, etc., etc., reciben mucho mejor el mensaje cuando vienen de los hijos o de quien sea el niño de la casa, digamos, a que si va un adulto o va la autoridad en su calidad de ley, digamos. Bueno, cuando empiezan ustedes con el tema de las charlas, van mostrando las dispositivas, los chicos, ¿cuántos saben de lo que es una tenencia responsable de animales? ¿Se interiorizan? A diferencia de lo que uno puede creer, los chicos saben, generalmente saben mucho más e interpretan mucho mejor muchas cuestiones de la realidad sobre el manejo de la tenencia, sobre lo que es tenencia responsable de sus mascotas o sus animales de compañía, inclusive los que vamos a dar la charla. En realidad, por ahí termina siendo más enriquecedor para nosotros que para ellos. Aunque ellos lo que tienen es una capacidad diferente para contar su experiencia o sus vivencias, ya sea en su casa, en el barrio, con los amigos, en relación con las mascotas que tienen. ¿Que por ahí a la hora de explicar algo no hay filtros? No, claro, exactamente. Ellos no tienen filtro, lo cuentan sin ningún tipo de vergüenza o tapujo, digamos, o no lo moderan como lo haríamos nosotros. Bueno, hoy vienen acá lo que es el Instituto Adoratrices. Sí, exactamente. Hoy nos toca venir al Instituto Adoratrices. La idea es durante la semana pasar por todas las instituciones, como decíamos, de paso promocionando la vacunación. La vacunación como, obviamente, un acto solidario, no solo con uno, sino con la mascota y con el resto del entorno. En momentos donde por ahí el contexto sobre la vacunación está muy cuestionado o se lo cuestiona sin ningún tipo de rigor científico, creo que estas charlas también ayudan a cimentar, digamos, que el hecho de la vacunación es un acto solidario, como decía. Vanina, ¿cómo sigue esta actividad? ¿Qué institución los va a esperar próximamente? Sí, tenemos que confirmar los horarios con la Escuela Marqués de Sobremonte, San José y Escuela Especial. Quedaron en confirmar en esta semana, así que, bueno, estamos esperando que nos confirmen. ¿Este recorrido comenzó ayer? Sí, comenzó ayer en la Escuela Reconquista. Después hay otra escuela también que quiere que trabajemos con los grados más bajos, primero, segundo grado, así que, bueno, vamos a ver cómo se plantea esa actividad. Bueno, recordemos entonces días y horarios de la vacunación este fin de semana. Viernes, sábado y domingo de 14 a 19 horas, Plaza San José el viernes, el sábado Parque Bicentenario y el domingo la Plaza General Paz, que se va a hacer también junto con Pata, se va a estar trabajando en los mismos lugares.